Así estamos, seguimos con Martínez con dos. No mire la hora, no mire la hora, no pasa nada. Lo que pasa es que vale la pena quedarse un ratito más para platicar con estos grandes talentos guatemaltecos que están preparando, bueno, que ya tienen listo, más bien, este show que se llama Navidad con Cricri, ¿así es? Marisa Estrada, Daniela Morales y el maestrísimo Roberto Estrada. El chove, querido, ¿cómo están muchos? Estamos bien, gracias. Representando al grupón que son, porque son un grupo selecto, yo sé. ¿Quién más está? Mira, tenemos el honor de tener a Maritza, por supuesto, Nelson Lial. Gracias, el honor es mío. Y Don Josué Morales, que vamos a ser los cuatro cantando. Está también Ana Rosa, que va a interpretar unas canciones lindísimas con esa voz tan increíble de Ega que tiene. Conterática es una mujer preciosa. Bueno, y aparte de eso también, Alejandro, te digo que tenemos personajes, ¿verdad? Hay personajes en vivo, así que tienen que aprovechar para ir a disfrutar de esos personajes del ratón vaquero, chearaña. Estamos hablando ahorita de Cricri. Exacto. ¿De qué pensaste que estamos hablando? No, 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 pensé que iba a estar Santa Claus y todo esto por ser navideño, pero me imagino que van a estructurar el show a forma de darle un espacio a Cricri y otro espacio a las canciones navideñas, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Tú sí sabes. Tú sí sabes, pero que lo diga Roberto. Es la primera parte, la primera parte son canciones, las clásicas canciones de Cricri. Y es donde va a haber un poco de interacción con personajes y todo. Y la segunda parte, pues, es ya para empezar el ambiente navideño. El ambiente navideño. Aparte, va a ser un agasajo ir a donde va a ser el evento. Claro. El mero escenario ya es un paseo, es una experiencia. Es en el Cerrito del Carmen. Y lo que quieren hacer es restaurar el Cerrito del Carmen. Es histórico y es precioso. Entonces, la Fundación Pais lo arregla, lo adoran preciosamente. Lo ilumina. Precioso. Me encanta. Preciosamente precioso. Estoy obsesionada con esa palabra. Y lo que quieren hacer es que sea una tradición. Cada año quieren hacer un evento ahí a final de año para que la gente regrese. Y vamos a tener seguridad. Y van a haber 50 Boy Scouts ahí ayudando. Así que... O sea, que para la gente que le tiene todavía un poquito de temorcito ir a la zona 1, no pasa nada. No, siempre hay parqueo. Allá adentro hay seguridad. Así que, vénganse. Exacto. Bueno, pues, me encanta. Entonces, saludos a Nelson, obviamente, que va a estar en el show Nelson, en nuestro Nelson Leal. Ana Rosa Orozco, Ana Roque, te quiero mucho. Y si te falta acá, pero ni modo. Y también al maestrísimo de maestrísimos, don Josué Morales. Sin demeritar, por supuesto, esos talentos impresionantes. Maritza, qué gusto tenerte aquí, ¿verdad? No sé si es la primera vez que venís a vivir a la mañana, pero... Sí, es la primera, pero ya... Que no sea la última. Ya viendo toda esta gente tan linda, cómo lo reciben a uno, la verdad, Alejandro, sí, dan ganas de venir y volar todos los días para acá. La hija de Maritza está formando parte del equipo de hoy a la mañana. ¿Ahora cómo te la hemos tratado? Bien. No, ha llegado un poquito golpeada, pero... Pero en la cara no, en la cara no. Y pues, entonces, en la cara no la hemos pegado. No, ella está feliz, está realizando su sueño aquí con toda esta gente tan profesional y contigo que sos un ángel. Es un placer, no, ya sabes que se les quiere a todos aquí, de verdad. Ya saben que es su casa, así que cuando quieran. Nos van a cantar otra cancioncita, ¿se vale? Yo digo que sí, ¿verdad? Para recordar, entonces regresamos a platicar solo para confirmar lugar, hora y todo lo asunto. Perfecto. Arránquense. Un poquito golpeada. Estar, después, se las le doy de la mañana. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 nunca lo había dicho. Y nos excedemos un poquito también para las buenas recomendaciones que hay, ¿verdad? Esos productos deliciosos que nos encantan como Pío Lindo. Especialidades, cortes diferentes, miren las pechulistas, los medallones, las tortitas de pollo, las alitas empanizadas, las alitas rostizadas, en fin. Hay de todo para todos. En esta época de convidios, de reuniones, de que los niños quieren comer algo rico, fácil y rápido, confíe sus productos en Pío Lindo, los más frescos y de la más alta calidad en mercados. Supermercados, en las tiendas de barrio, a donde usted vaya, consigue estos productos deliciosos. Métase a la página de Facebook y denle like a Pío Lindo. Ahí hay muy buenas promociones, recetas, consejos para que todos comamos bien, comamos sano. Y hablando de comer, ya vinieron los tenedores. ¡Qué rico! Vea usted, ahí está, yo sí le voy a entrar al pedacito de rombito. Está delicioso y la cebollita caramelizada y las... no, olvídese. Nos vamos para poder...